Consulta las opiniones, pregunta a los expertos y descubrirás que con L-Certified de Lexus, el programa mejor calificado de vehículos usados certificados de lujo, el Lexus con el que siempre soñaste, está a tu alcance. Conduce con confianza, sabiendo que el lujo y el estilo que deseas, vienen estándar, exclusivamente en tu concesionario Lexus.